qué monstruo va por el 10 y eso niña que es eso ah niño pues como la flor de tanto amor espérame este Selena eres tú Selena Selena, Selena eres tú como la flor como la flor Selena, Selena eres tú como la flor y así es pero también a uno así le sale sí, es que así le sale a ella pregunta no, pero ella es Michael Selena, Selena eres tú como la flor Selena, Selena eres tú como la flor ahora Michael ahora Michael Michael, Michael eres tú jajajaja se agarra la hora esta bichita me cancita, me cancela, me cancela sigara ¿verdad? ¿verdad? Vicente, Vicente, eres tú por tu Vicente Vicente, ¿eres tú? por... por... por tu maldito te puedo preguntar esta terrestre, es tú esta terrestre es tú jajajaja jajajaja el reyendo no lo voy a acompañar en todos qué quiere decirme con eso para prepararse dice pero ahorita hay falta de reponer la silla bien a la ángela o la silla va a comenzar tiene hambre no vaya porque vamos a comenzar pero vamos a comenzar comiendo para después no tener nada la original busca por qué mantienen la cual va a usar y vos payasos chistina de que va a che con el de la bote queda mejor y todo el que va a interpretándolo para rucos como para rucos que va a saber qué canción para rucos para rucos eres tú es que no sabe la canción de cualquiera de parruco me va a decir a parruco parruco eres tú me gusta esa pluma esa pluma esa pluma eso pluma eres tú eso pluma me mentiste me engañaste pero no es y ahora y no sube y yo no sube laura laura eres tú que pasa el desgraciado pensé que iba a decir no voy a imitarla con tono a cabo de ver a niña el conde gente venga a niña el conde ay ¿dónde está aquí a la vela o qué? ¿cómo le ponen el nombre para que le quede la camina? por dentro por dentro tienes que tener panza para empezar así de una almohada vamos a ver pone para ahí que se enrolla yo tengo aquí cámara tengo aquí al hombre de Pimpinela vamos a ver Pimpinela ¿eres tú? si no yo soy el hombre y no ellos son pues el fruto ay que bruta el fruto del hombre yo me guardé tan la peor que yo que hernida ¿pimpinela eres tú? ¿pimpinela eres tú? sí guaduta el carmento de la canción ¿pásema? mejor vamos 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 con Alejandra Guzmán hoy se ha presentado Alejandra Guzmán ¿Alejandra Guzmán ¿eres tú? claro que sí ay no todo lo arruina a poco de la canción que vas a cantar hacer el amor Alejandra Guzmán ¿eres tú? ¿Alejandra Guzmán hacer el amor ¿cómo? ¿con Kiko dice el caso oye tú? no 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 si si Alejandra Guzmán no hay estrés ¿qué dijo? que no me conozco a Alejandra Guzmán imagina que aún es muy ¿qué le presentamos la alfombra? cuatro can síganos ahí aquí está la maquita me falta más lo mejor ven acá maquita maquita como está paquita 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 eres tú rapa inmunda pero no está la inspiración yo pensé que no iba a decir nada de dos patas que más tenemos, que más tenemos ah ok, acabo de ver a Gloria Trevi amigos Gloria Trevi Gloria Trevi eres tú ay no tu tienes que cantar el fragmento de la canción yo te voy a decir cualquier pedazo de la canción Gloria Trevi eres tú en esa tanca yo me vestí de fiera me puse tancones vamos a ver vamos a ver vamos a ver a la tica vamos a interpretar esa música Marta eres tú qué belleza de mujer qué rico Marta, Marta, eres tú no sé cómo va la Marta decime estoy colgando en tus manos colgando en tus manos pero yo te voy a preguntar para ser más sensual mami porque esto es un vlog tienes que sacar toda esa vida que va por dentro a ver cámara enfócamelo bien tome una foto con Marta ahí está Marta, Marta, eso colgando en tus manos no sé jajajaja porque a este artista no lo conozco como que no anda mucho en la farándula es Marta no, es Carlos no sé pero qué estás riendo cuando te vienen colgando en tu mano cuando te vienen colgando en tu mano cuando te vienen colgando en tu mano ah, vos lo dejaste caer pronto Carlos, eres tú es tu fragmento de la canción es tu fragmento de la canción debes cantar la canción vamos a hacer fragmento de la canción vamos a hacer fragmento de la canción carlo, carlo, eres tú te envío, te envío, te envío bueno, te envío un poquito rellenito pero ahí no cantó el fragmento dile, dile a Marta que no te da mucha comida que vale ni en el conde ni en el conde si también en el conde no importa ni en el conde, eres tú ni en el conde últimamente te doy ni en el conde, eres tú bombón asesino o leo me puedo otro poquito otro poquito vaquita mirando la montana por Jaime me aguолетará namorill me vuestra zapatos le dio y los nuevos agarrar que ni yo les he usado el cho cobra bien, bien, bien para que últimamente te he visto ahí por redes sociales que pasa muy activa el tiktok chicos de la pantalla es coria de la vida alguien me ha hecho mal hecho gracias siga lo siga publicidad soy la fan siga el fondo de papi eres tú la canción soy pepa no me la puedo guardar soy pepa pantera rosa para mantenerlo se me hizo conocer en persona porque lo había visto en el teléfono todo el tiempo en la caminar con la bandera y hoy como camina esta bicha arruina cuando ve la cámara yo soy súper fan de pumba y timón pero cuando sale la surica no puedo marisela marisela eres tú mami mi viejo chelera un fragmento de la canción me va a decir cuando yo le traigo de cualquiera marisela marisela sigo siendo tu esclava sigo siendo tu mamá de cualquiera no contacto marisela 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 parece más Niner Conde que la otra esta si es Niner Conde creo yo nos equivocamos con la otra cremas, cremas, cremas cremas como estas amigo? bien, bien, gracias cremas eres tu? muy bien no se y últimamente la gente la estoy viendo flaquito, a el si lo veo flaquito porque yo creo que la mujer no agrega ya todos los días es una mala vida que lleva bien, ¿cómo estás? muy bien, muchas gracias y vas a ser parte de esto? no voy a ser pues nada más yo también voy a hacer pues realmente hay una canción que te puedes ahí que no puedes dar para qué me hace llorar no, pero aquí como crema tiene que hacer una de las canciones cremas, cremas, eres tú? cremas, cremas no, no, no ya le he olvidado la canción es de él ya le he olvidado la canción es de él cremas, eres tú ya no estás ya no estás todo es tan distinto desde que no estás ha cambiado todo ya nada es igual mi forma de ser también cambió sin ti con razón la quita pasa es hecho nada si así le canta no quiero saber que mañana que no estás me he sentido mal ahí viene la divaza quien soy, no me conocemos Michael Jackson Michael Jackson soy yo Michael Jackson eres tú Michael Jackson eres tú un paso de Michael Jackson yo quiero ok oh oh epa bien Rocío Dunga que bonita la Rocío Dunga y versión morena versión negra recuerda que la juventud pasa ahora tengo 65 años en mi carrera en mi cara yo iba a decir en mi carrera trabajar como artista es un papel muy importante la verdad que El Salvador 4K me ha invitado para concursar este evento que está muy organizado se ve y la verdad que conocer a varios famosos que están aquí como aquí cremas 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 el de los buques ah el de los buques sí, sí, sí entonces voy a tomarme unas fotos con ellos aquí voy a andar interactuando con ellos porque la verdad que estoy muy contento muy contenta Rocío Dunga ¿qué es esto? oh Dios, soy yo mira Rocío Dunga, eres tú pues la canción no es todas están iguales varios les han pasado lo mismo a todos les vio Rocío Dunga ¿para qué? no, eso no ay Dios mío santo cuál es la que iba a cantar me gustas mucho me gustas mucho tarde temprano seré tuyo tuya jajajaja jajajaja tuya jajajaja 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 siempre te vas a hacer quiebre va bueno entonces a prepararse pues porque ya vamos a dar inicio así que listo preparado ¿está preparado? sí vaya eso 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 ella sola da risa la cosa que nos derrida nosotros no vos solo a mí me da risa que hicieron con el muchacho allá jajajaja jajajaja la acta